¿Como... como dejé el... el U? Si, que bonito ¿Y el de Bob? ¿El de Bob? A ver, ¿cuál de Bob? Ah, ¿el de Presta el Puto? ¿Lo hiciste tú? ¿El Presta el Puto? ¿Qué estáis haciendo, Rorro? Cuidado, güey Hay que decir que el sticker es degenerado No te lo voy a negar, Rodrigo Tú me decías a mí que me iban a apuntar por una polera, güey Mira, mira, ve los stickers No, si están pervertidos, Gil El segundo ¿Como le pusiste Melipillano dos mil metros? Desgraciado No, si no tiene ese nombre Gil, sale Tulipe Melipillano dos milímetros No, sale... Sale caca seca Hace un pt No, Gil, el segundo de Bob sale lo... Lo que te dije yo, güey No, no, güey La perrísima, güey Melipillano dos milímetros Me... 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 me quedaron terrible buenos los stickers Si, no, están buenos, Gil Lo que te vayas a de mí No, 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 es un pt